Me encuentro en la calle 72 y si has visto nuestros videos anteriormente, seguramente recordarás Casa Huacán. Justo a una esquina del parque de San Sebastián, me encuentro precisamente en el barrio de San Sebastián. Recuerda que en Mérida tenemos siete barrios principales, los siete barrios centrales, y este es uno de ellos. Acompáñame a conocer esta casa que tengo a la venta, una casa remodelada que se vende ya de mano. Es decir, olvídate de muebles, olvídate de mudanza y olvídate de todo el ajetreo que es normal al momento de cambiarte de ciudad. Acompáñame a visitar esta casa que se encuentra disponible el día de hoy para la venta. Una casa original, vamos a ver diferentes detalles, tanto en las puertas como en la altura de los techos. Un detalle que me gusta mucho es toda la tubería que tiene expuesta, simulando un poco el diseño industrial que se maneja en algunas construcciones modernas. Una de las características principales de las casas en venta aquí en el centro de Mérida, Yucatán, son los pisos de pasta, que en este caso son originales. Y vamos a ver diferentes tapetes con varios colores en las diferentes crujías y en las diferentes áreas. El espacio que estás viendo en este momento es el recibidor. Una gran altura nos va a recibir. Tiene su aire acondicionado instalado, los ventiladores, la tubería expuesta y todo lo que estás viendo se queda completamente amueblado. La segunda crujía de esta casa original, veremos los techos altos, una decoración estilo mexicana y por supuesto un gran comedor. Dos, cuatro, seis, ocho, diez personas. El espacio es suficiente para convivir con amigos, familiares o simplemente tener una gran reunión entre conocidos y colegas. Sigamos con el recorrido. Justo después de la sala que ya hemos visto, tenemos el baño que le dará servicio a una de las habitaciones y al espacio social de la sala comedor. Nuevamente veremos los techos altos, domos de luz para aprovechar la iluminación y detalles modernos como el acabado chucú en todo el área húmeda. Este primer baño que es bastante amplio le da servicio al área social y también le da servicio a esta primera habitación. Veremos los famaqueros originales, grandes alturas en techos y repito porque es bastante curioso los diferentes tapetes bastante coloridos en todas las diferentes áreas de la casa. Continuemos con el recorrido. Las maderas originales de las puertas han sido restauradas y tratadas para evitar la molesta térmica. Y muchos de estos muebles tienen varios años y seguramente contarán grandes historias. A partir de aquí la casa se divide hacia el área privada y todo el área se separa de manera visual a través de esta puerta de madera que sin embargo tiene los agujeritos, esto se llama celosía, que nos permitirá mantener todo lo que es la ventilación hacia el interior de la casa. Las celosías al ser de una planta techos altos nos va a ayudar muchísimo a la ventilación que tenemos en la propiedad. Además por supuesto de que todas las áreas cuentan con aire acondicionado y los ventiladores de techo. Actualmente esta propiedad se encuentra disponible para reentener B&B, sin embargo se está vendiendo bajo el concepto Chave en mano. Es decir, olvídate de las mudanzas y de estarte preocupando por los diferentes detalles para mueblarla a tu gusto. Y descubramos ahora la habitación principal. De un gran tamaño, una cama, la cabecera de la cama es de madera original y además antes era una de las puertas dentro de la casa que fue restaurada, pintada y acondicionada como la cabecera en esta habitación principal. Nuevamente veremos los techos altos, la tubería expuesta y muebles que a pesar de ser antiguos son bastante resistentes por la buena calidad de la madera. Esta segunda habitación, al ser la principal, cuenta con su propio baño. Todo lo que es lo hidráulico sanitario es nuevo. Recapitulemos de manera rápida. Hemos visto una casa de 8.8 metros de frente por 33 metros de largo. Es un terreno irregular, por lo cual en la descripción te dejo el plano de manera exacta. La parte techada que hemos visitado corresponde a dos habitaciones, dos baños completos, recibidor, sala comedor y esta área techada que funciona como un cuarto de servicio. Continuemos con el recorrido. Y mi parte favorita definitivamente siempre son los patios. En esta propiedad tenemos un gran patio exterior, considerando grandes árboles y vegetación endémica que ayuda bastante a las grandes temperaturas aquí en Mérida y Yucatán. Y para finalizar tenemos dos áreas adicionales. Este espacio techado cuenta con la mampotería expuesta, un detalle agradable en las casas del centro. Tiene el marco de madera original, lo cual lo hace bastante atractivo. Y es un espacio techado que pudiera acondicionarse como una tercera habitación o simplemente dejarlo como un family room. Está techado, cuenta con su ventilador, los tradicionales amaqueros. Yo sin embargo creo que sí lo cerraría y le metería un aire acondicionado porque creo que se necesita aquí en Mérida. Y el área que seguramente vas a disfrutar muchísimo, sobre todo aquí en el calor, una bonita piscina con su hamaca colgante y el asador de este lado. Toda la vegetación genera una sombra agradable y repito, genera un microclima que ayuda bastante a las temperaturas. Además de los escalones, tiene esa roca que simula como si fuera un cenote natural.